Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella va a la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Yo sé que se llama Noelia Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el hada que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Y brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad No me sé Soñé que volví a amanecer Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nadie La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacías se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre dos hojas se durmió Y busqué entre dos cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Siempre quedará Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego Mitad nieve Mi tierra 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 Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Lanzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. ¡Américas! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el helén, pensó en América. ¡Américas! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. ¡Américas! 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 tu corazón. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor, y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar. De una guerra cruel, infame, algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad, Donde yo llegué. Donde yo llegué a encontrarme, salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdónate, perdónate, dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte, te siento dentro de mí. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia No sé que hará, ni si vendrá, mas yo la espero. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de Cristo Camino sin cesar detrás de Cristo Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada, mi amor La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontraré Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Mi tierra tiene palmeras Mi tierra tiene palmeras Mi tierra caliente Mi tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego Mitad fuego Mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo conmigo, ven y cántala conmigo. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América ¡América! ¡América! Cuando atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su Su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América América, es América América, es América Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor, y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que soy yo. Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel e infame. Algunas horas allí pensando pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdónate dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya realidad, amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Junto a la puerta del amor te hallé. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Hay una chica que es igual pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará ni se vendrá Mas yo la espero La agitar bár bár ná samaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khaé da Ma na bharal noy khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khe ján, aúri khaé da Ma na bharal noy khaé da Ma na bharal noy khaé da Ma na bharal noy khaé da Amén. 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 Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene. La flor de la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo